Compadre Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duela de a quien le duela Y compadre para rato no se han muerto Los compadres, los compadres, pipito y coleando Los compadres, los compadres, si los compadres se mueren el mundo lo va a saber Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer y no se han muerto Los compadres, en Cuba cantando, los compadres, para el mundo cantando Los compadres, pipito y coleando, los compadres, si los compadres se mueren los ríos van a crecer Porque todas las mujeres lágrimas van a perder la ilusión muerto Los compadres, hay compadres para rato, los compadres Hay primo para rato, los compadres Y segundo para rato, los compadres Fíjense bien como son los compadres La clave humana y la flauta humana Viene Toca Baja Baja Sigue bajando Baja, baja Sigue, sigue Baja Baja, Similito, baja ¿Hasta dónde voy a bajar si estoy en el hoyo? Pásate del hoyo ¿Hasta dónde quiere que baje si estoy en el puente? Tírate del puente Los compadres, pipito y coleando, los compadres, los compadres No se ha muerto, no, los compadres Los compadres, no se ha muerto, no, los compadres No se ha muerto, no, los compadres, no, los compadres No se ha muerto, no, los compadres, no, los compadres